Hungría mantiene firme su pulso con la Unión Europea respecto a la gestión de la crisis migratoria en el viejo continente. El último hordago del gobierno ultraconservador húngaro ha sido esta carta enviada el jueves a Bruselas para que los socios comunitarios paguen 400 millones de euros a Budapest, la mitad del coste de la valla levantada en sus fronteras exteriores. Ya es hora de que prevalezca en la práctica la solidaridad europea en el terreno de la protección de las fronteras. Firmado Víctor Orbán. Ha llegado en ocho desde que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recibió a Orbán al ritmo de Lola dictador en la cumbre de Riga, pero sus relaciones siguen siendo muy tensas. Hungría gastó 800 millones de euros en reforzar y ampliar sus fronteras con Serbia y Croacia para tardar el paso a las personas que querían llegar a Alemania. Más tarde, endureció su legislación contra la inmigración y luego se negó a acatar las cuotas impuestas por Bruselas. Ahora acaba de prorrogar otros seis meses el estado de crisis por inmigración masiva.